El ganador de esta temporada del exitoso programa de Telemundo, Yo Soy el Artista, Aarón Emanuel, ya cumplió su sueño de grabar su disco con el sello Universal y se titula Espectacular. Con este material, Aarón quiere posicionarse fuerte en el mundo de la canción y para lograrlo incluyó varias fusiones con artistas de diferentes géneros musicales. Uno de ellos fue Joey Montana, que de hecho la canción que Joey Montana me regaló, que es espectacular, es el tema del disco, así se llama, porque el disco está espectacular y aparte de eso también tuve la oportunidad de hacer un trabajo bien chévere con una canción de Mafio, que Mafio también me obsequió, que se titula Me di cuenta que eras tú y por supuesto, obviamente tenía que hacer un feat también con Estefanía. Un talento nuevo que nació en las pantallas de Telemundo, mucho, pero mucho éxito para Aarón Emanuel. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.